Gracias por todo el apoyo, gracias por siempre estar al pendiente de mi carrera, gracias por considerarme un amigo y gracias por considerarme de casa. Que sean muchos años más para todos mis amigos de Shot Radio, les mando un fuerte abrazo de parte de su amigo El Gilguero. ¡Viva el mariachi, señores! ¡Nos vemos pronto!